Con la boca de mi padre, yo conmigo mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Con la boca de mi padre, yo conmigo mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Con la boca de mi padre, yo conmigo mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Con la boca de mi padre, yo conmigo mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. Mi cariño, mi cariño, esta joven Navidad, vamos a cantar de niños. ¡Gracias!